Bueno, esta teleconferencia fue la primera reunión del año de la Comisión Acuífero Guaranía en realidad, que es la Comisión Transfronteriza que venimos trabajando de acuerdo a un convenio firmado con la Municipalidad de Salto y hace muchos años que venimos trabajando monitoreando los pozos tanto de Concordia como de Salto. Y en ese sentido había varios puntos para tratar como es el tema de reactivos para hacer el monitoreo y los análisis que se van a hacer en el Laboratorio de Obras Sanitarias, pero se necesitan reactivos especiales para algunos parámetros físico-químicos y bueno, están para llegar una entrega de estos reactivos para hacer estos análisis por parte del Consejo Hídrico Federal ya que una vez finalizado el proyecto Guaraní, el piloto Concordia Salto forma parte del Plan de Aguas Subterráneas a nivel nacional a través del Consejo Hídrico Federal. ¿Es un proyecto que van a ir tratando mes a mes, semana a semana o ahora implementaron una propuesta de una futura reunión para ver cómo se va avanzando? Sí, nosotros anualmente realizamos entre 5 y 6 reuniones donde fijamos actividades a realizar. La actividad fundamental que nosotros hacemos acá en Concordia, más que nada es de difusión, capacitación para docentes, sobre todo es difusión de todo el tema hídrico. El tema es que nosotros, si queremos profundizar en los estudios, tenemos que hacer acuerdos nacionales o provinciales por la importancia de la profundidad del trabajo. Entonces, a través de la Dirección de Hidráulica de la provincia, presentamos un proyecto para la caracterización del acuífero Salto Chico, que en realidad es el acuífero del cual nosotros nos abastecemos, que es el de agua potable, digamos. En ese sentido tenemos los casos de las perforaciones que se realizaron en Colonia Roca, que son del acuífero Salto Chico, y también son los pozos arroceros y arandaneros que se utilizan para riego. Pero la idea es que nosotros debemos conocer ese acuífero para saber cómo funciona, qué cantidad de agua tiene, cuánto. O sea, lo que tenemos que saber es cuánta agua tenemos y cuánta sacamos, fundamentalmente eso, y hacer un registro de pozos. En función a eso vamos caminando, digamos, a tener conocimiento del acuífero Salto Chico y posteriormente tener un registro del consumo de ese acuífero. ¿El proyecto lo van a evaluar, lo van a tratar y conocer ellos y después le van a dar una bajada de línea a ustedes? Nosotros ya hicimos a través de la provincia, porque cada provincia tiene un representante en el Consejo Hídrico Federal y estamos a la espera de la aprobación del proyecto. Obviamente que muchas cosas nos financia el Consejo Hídrico Federal por formar parte nosotros de ese Plan Nacional de Aguas Subterráneas.